¡Hola amante de la naturaleza! Bienvenido a Planeta Jardín, te saluda Nicolás, tu amigo jardinero. Hoy estoy en este precioso bosque porque te voy a hablar sobre una planta espontánea que muy poca gente conoce y también es súper confundida. Estamos hablando del falso trébol, muchos piensan que es el trébol pero en realidad no, es Oxalis. Es una planta muy común de ver en bosques, por ejemplo, pero también puede crecer en jardín o en macetas, ya que se propaga muy fácilmente. Hoy te voy a contar los usos que tiene, cómo nos vamos a aprovechar de ella y qué diferencias tiene con el trébol para que no la confundas. A simple vista, mucha gente lo confunde con un trébol porque se llama trifolium, el género trébol, y son tres hojas. Los Oxalis también contienen tres hojas, a veces pueden contener más, pero la principal diferencia radica en la forma que tiene. Si observamos bien, las hojas del Oxalis tienen forma de corazón. En cambio, el trébol tiene forma de hojas ovaladas. Así como estamos observando a continuación, que esto es un trébol, se distingue muy fácilmente, aunque a simple vista parezca muy complicado. Hay muchos géneros de Oxalis de distintos colores. El más común, y como planta ornamental, es el Oxalis morado, que es una bellísima planta que también da flores muy bellas. Pero bueno, en este caso, este es un Oxalis corniculata, que es de color verde, sus hojas, que como mencionamos anteriormente, se distingue muy fácil de los tréboles. El principal uso que le podemos dar al Oxalis es como una planta comestible. Es sin querer las propiedades que tiene, ya que limpia todo el aparato digestivo de virus y bacterias. Lo único que no hay que exceder de ello, es decir, nunca consume más de 100 gramos diario. 100 gramos es una cantidad muy abundante, que es muy difícil de consumirla en un día. Por ende, no te debes preocupar, y se puede agregar en ensaladas, o también en numerosas recetas, aportando un sabor único y fresco a las comidas. Estamos disfrutando de un delicioso mate en la tranquilidad del bosque, que siempre le recomiendo a todos mis seguidores, que de vez en cuando vayan a la naturaleza y se conecten con ella. Transmite mucha paz y hace bien para la mente y también para el alma. Hoy estoy aquí porque quiero que me acompañes a que aprendas a identificar una planta que puede servirte mucho en tu vida, y crece de manera abundante. Como por ejemplo estamos observando aquí, que en realidad todo eso verde que estamos viendo no es césped, sino que es oxalis, el famoso falso trébol. Así que vamos, acompáñenme. Existen más de 900 especies de oxalis, pueden estar verdes todo el año, son perenes, y también como dato muy curioso, se extiende el cultivo por todo el mundo actualmente. Estas son las raíces del oxalis, que son bulbosas, es decir, se va a desarrollar de esta forma, a través de rizomas o también por sus semillas que se esparcen abundantemente. Por eso vemos que en este bosque está todo cubierto el suelo por esta planta. Es muy curioso, porque la gente en el campo lo utiliza como sustituto del limón. ¿Por qué? Porque sustallos son ácidos. De hecho, esta planta se la conoce también como acedera o vinagrillo, por sus cualidades ácidas, que aporta un toque muy cítrico a las ensaladas, por ejemplo. Podemos observar que es muy parecido sustallos al perejil, por ejemplo. Entonces se puede aplicar como un condimento en la cocina, pero también tiene propiedades medicinales muy importantes, por ejemplo, para curar el asma, la tos, los refríos. También es febrífuga, es decir, que va a bajar la fiebre. Simplemente tenemos que agarrar un puñado, como tenemos aquí, y lo tenemos que hervir por 15 a 20 minutos. Luego colamos el resultado y podemos beber una infusión de Oxalis, que es muy positiva para la salud. Una de las propiedades más importantes que tiene el Oxalis, tanto si se consume en ensalada, fresca o en infusión, es como depurativa y diurética. ¿Qué quiere decir esto? Que va a limpiar la sangre y ayudar a expulsar, por ejemplo, bacterias y desechos tóxicos que se encuentren en la misma. En muchos países también se la considera como la planta de la suerte, al igual que el trébol. Por ende, muchas personas buscan algunas Oxalis de cuatro hojas y cuando lo encuentran, ya que hay algunas, aunque es muy raro encontrarlo, lo guardan en la casa, a veces adentro de la billetera, a veces debajo de la almohada, ya que consideran que traerá fortuna y buenos augurios al hogar. ¿Qué te pasa en la oreja? Cuando se le dobla la oreja a los perros, es muy gracioso. Espero que hayas aprendido sobre la diferencia entre un trébol y un Oxalis y que si te cruzas con esta plantita, ya sea porque la ves en una macetita que está creciendo, que es muy común verlo, o si nace en alguna parte de tu jardín, que la dejes, al menos en un pequeño espacio, para que te puedas aprovechar de ella, sobre todo en las comidas, que es muy rica. También tiene muchas propiedades medicinales, que no me alcanzó tu olvido para contarla. Pero lo importante es que no es una maleza maldita, una plaga que no sirve para nada, como mucha gente piensa. A pesar que es muy despreciada, espero que le puedas encontrar el valor, como lo hice yo, y que difundamos esta información, ya que puede ser muy útil en muchos casos. Te envío un fuerte abrazo verde y nos veremos siempre en la próxima edición, si Dios quiere. Adiós. Adiós.